¿Cómo registrar su hoja de vida en el nuevo portal de oportunidades laborales de Ecopetrol? Ingrese a la página corporativa y único medio para este registro www.ecopetrol.com.co Ubique la sección Trabaje con nosotros y pase el puntero sin dar clic. Se desplegará un listado de opciones y para este caso seleccione para ingresar su hoja de vida. Lea detenidamente la información que le será de gran ayuda. Aquí encuentra un vínculo que lo lleva al portal de ofertas laborales de Ecopetrol, en el que además de ver las vacantes disponibles podrá registrar su hoja de vida. Vaya a la parte superior derecha de la pantalla y dé clic en Perfil del candidato. Se abrirá una página de ingreso o registro. Si usted ya tiene un perfil de usuario, ingrese su dirección de correo y contraseña. De lo contrario, cree una cuenta de la siguiente manera. Vaya al vínculo de crear una cuenta. Diligencie los datos relacionados. Escriba el código de verificación. Lea y acepte la declaración de privacidad de datos. Y cree la cuenta. Al correo electrónico que registró le llegará una notificación de activación de su nueva cuenta del portal de ofertas laborales de Ecopetrol. Siga el vínculo que lo llevará nuevamente a la página de oportunidades laborales. Ubique el botón Entrar para ver el cuadro de ingreso. Escriba la dirección de email que registró y la contraseña. Le clic en Entrar. Usted ya ha ingresado a la plataforma. Ubique la sección Mi perfil, en donde nos concentraremos para poder cargar sus datos exitosamente. Primero lea la información de este panel que le ayudará a entender la forma de operar de la herramienta. Luego ingrese en el vínculo Actualice su perfil. Aquí encuentra información básica que usted cargó previamente y que debe ser completada diligenciando los campos ubicados en la parte derecha de la pantalla. Estos corresponden a su información personal. Tenga en cuenta que los campos marcados con asterisco son obligatorios. Durante su registro, use las ayudas del sistema que se encuentran identificadas con un símbolo de interrogación azul en caso de ser requerido. No olvide guardar su información a medida que va completando el formulario. El diligenciamiento de la información personal en nuestro portal de ofertas laborales es voluntaria. Sin embargo, si usted no proporciona toda la información solicitada a través del formulario de hoja de vida, nos imposibilita el análisis de su perfil y la continuidad a la siguiente fase del proceso. El sistema le informará si hay algún dato obligatorio que falta por diligenciar. Este aparecerá marcado en ropa. En la parte izquierda se encuentran los campos correspondientes a su experiencia laboral, educación formal, educación no formal, certificaciones e idiomas. Agregue la información de la más antigua a la más reciente. Con el botón Añadir otro, usted puede agregar la cantidad de eventos que considere necesario y que crea le aportan a Ecopetrol para el proceso de selección. Adicional, usted tiene la opción de cargar una hoja de vida. Úsela si lo considera necesario. Solo debe dar clic en el vínculo y le aparecerá un cuadro de búsqueda de donde puede extraer el archivo que quiere añadir. Asimismo, puede cargar una foto. Hay documentos que son indispensables para el reconocimiento del usuario. Cárguelos en la sección Documentos. Adjuntar un documento. Los archivos a adjuntar en esta sección son Fotocopia de título de grado obtenido, Cédula, Libreta Militar y o Tarjeta Profesional si la tiene. No olvide guardar constantemente su información y actualizarla cada vez que se presente un cambio. Tenga presente que al momento de postularse, cualquier información que usted diligencie en nuestro portal de ofertas laborales debe ser veraz, completa y clara. En caso de que la información proporcionada resultara inexacta, incompleta o engañosa, esto ocasionará el rechazo de su postulación. Una vez usted envíe su postulación, nuestro portal de ofertas laborales no aceptará modificaciones o adiciones. Por ello, es importante que previamente se asegure que el formulario de hoja de vida cuente con toda la información solicitada. Los campos que usted cambie o agregue en el formulario de hoja de vida solo se reflejarán en la aplicación a una nueva oferta. De acuerdo a los lineamientos establecidos por Ecopetrol S.A., el análisis del cumplimiento de su perfil frente a la oferta a la cual usted desea postularse se realizará únicamente considerando la información diligenciada en el formulario de hoja de vida. Por ello, cualquier documento adicional que usted adjunte no reemplazará dicho formulario. En Ecopetrol no solo buscamos petróleo y gas natural, también buscamos los mejores talentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!